Música Seguramente a usted le ha tocado presenciar o pasar por el sitio donde ocurrió algún evento delictivo y ha notado que las autoridades investigadoras delimitan el área con cordones de restricción. ¿Sabe que pasar por estas áreas delimitadas podría llevarlo a incurrir en un delito y ser sancionado? Muchos ciudadanos, incluso reporteros y policías, no respetan las zonas de restricción. Bueno, es la falta de la cultura ahí en la cuestión de la escena del crimen. Nosotros estamos tratando de dar difusión a esta situación. De hecho, el señor procurador incluso ha instruido por ahí algunos cursos en cuanto a respetar la escena del crimen. Nosotros ahorita lo que estamos haciendo es invitar a la ciudadanía a que nos deje realizar nuestra labor, ya que dentro de un año ya tenemos los nuevos frutos orales y es un elemento esencial cuidar la escena del crimen. Lo que sí le pedimos a toda la ciudadanía, hacemos la difusión, es que sí nos den la oportunidad de trabajar. Sabemos que hay muchos curiosos y vemos que hay mucha gente que se quiere enterar de lo que sucede dentro de su barrio o dentro de la ciudad y que muchas de las veces al momento de estar realizando eso, interrumpen un poquito la labor policial y de los cuerpos de seguridad. Sabemos incluso que dentro de algunos cuerpos de seguridad también interrumpen nuestra labor o tratan de extraer datos que pueden ser utilizados a lo mejor de mala manera. Y es que en lo que a los ciudadanos, es decir, a la población civil corresponde, en muchos de los casos es por curiosidad que se concentran en estas áreas contaminando, moviendo y alterando evidencias o bien obstaculizando la labor del Ministerio Público. Recientemente, la Procuraduría de Justicia del Estado impartió un curso a reporteros de la fuente policiaca para informar de las nuevas disposiciones en materia de cobertura de eventos criminales a partir del próximo año, cuando entren en operación el nuevo sistema de justicia penal en los valles centrales. Este sistema de justicia busca la protección de la víctima. Para la policía es imperdonable pasar por alto o tener desconocimiento de estas disposiciones, sobre todo porque son ellos los que tienen la encomienda de preservar desde el primer momento el lugar donde ocurre un suceso delictivo. Y sí hay casos. Esta falta de cultura podría llevarlos a incurrir en probables delitos. Hay un tipo penal que se llama alteración de evidencias. Pueden incurrir los ciudadanos en ese tipo de delito si es que mueven, capturan o tienen algún tipo de dato o indicio en su poder o que hayan alterado la escena del crimen. Lo mejor en este caso es dejar actuar a las autoridades. Así es. Les suplicamos el dejarnos actuar a nosotros que tratamos de llevar un orden en la escena del crimen y muchas de las veces ese orden se va alterado por la situación de invasión a los límites. Por eso, en estos casos, la mejor opción es permitir al Ministerio Público que realice su trabajo y no invadir la zona protegida para no alterar evidencia alguna que pueda servir a la identificación de la víctima y la localización de los responsables de los hechos. ¿Quién es? ¿Con quién vienes? ¿De dónde eres? ¿Ven en el estatal? ¿Entre dentro de la marca? ¿Entre dentro de la marca? ¿Estoy diciendo que me acampite? ¿Quién se te arraste? ¿Cuál de las dos quieres? ¿Dando chances? ¿Por eso hablo o qué te estoy diciendo? ¿Ponga el orden? ¿Estás para el horizonte? Informo para MVM Televisión, Juan Antonio Ilescas.